El tema de non-farm payrolls el día de hoy es crucial, básicamente es lo que determina la actividad que vamos a realizar, ¿cierto? Esperaremos entonces durante la siguiente media hora, en estos momentos cualquier análisis técnico que hagamos realmente, pues, carece de mucha importancia, porque ustedes saben que es una noticia que es sorpresiva, muchas veces la gente espera una cosa y sale otra, muchas veces sale la noticia con cierto mensaje y el precio toma otra dirección, en fin, no es precisamente, pues, la noticia para el análisis técnico previo. Posteriormente a la noticia, una vez que haya pasado la gran volatilidad, etc., si es un movimiento unidireccional, miraremos entonces cómo tomar partido de ella. Si es un movimiento choppy, ya detectaremos si vale la pena entrar en zonas de soporte o resistencia cercanas. Eso entonces es lo que tenemos para hacer el día de hoy, si ustedes observan los seis pares que hay allí a la vista, son todos gráficos de cuatro horas, las últimas cinco velas completamente estrechas, lo cual es típico, comportamiento típico de las veinte, veinte, veinticuatro horas previas a non-far payrolls. Entonces, vamos a sentarnos a esperar esta media hora, vamos a ir a tomar café, andar con el perro por ahí por el barrio, etc., y volvemos ya a las ocho treinta. Es decir, ahorita vamos a estar aquí sentados, yo estaré por si hay algún tipo de pregunta que quieran saber sobre Price Action, etc., y listo. Y dejemos que el evento nos sorprenda y nos diga hacia dónde van a mover los precios. A mí no me gusta especular, decir que es que debería favorecer al dólar, debería favorecer el euro, la dirección sería, porque eso es entrar en adivinación, ¿cierto? Entonces, simplemente esperaré y que el precio me oriente. Carlos Chumillas, como te digo, ese ejercicio de, el ejercicio de qué debería hacer un par con cierta noticia, yo lo dejé de hacer ya hace varios años, porque definitivamente el precio es caprichoso, el precio son los participantes del mercado dejando sus órdenes. Entonces, realmente lo mejor que hace uno cuando opera Price Action es abstraerse de todo esto que debería subir, que debería bajar, y ver simplemente si sube o baja. Si sube compramos, si baja vendemos. Eduardo Verdak, hola. Y bueno, esperamos que hoy tengamos un buen día, que finalicemos la semana bien, ayer tuvimos un stop loss, el otro salimos ahí pues con una mínima pérdida, y esperamos pues que hoy podamos tener un feliz cierre de semana. Entonces, Carlos Chumillas, desde la óptica de Price Action, no te sabría decir para dónde va el precio, esperaré para donde me lleve. El practicante de Price Action es como dice el dicho, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Eduardo Vargas, hola, ¿cómo estás? Desde Chile, bienvenido. Ya saben que próximo 16 y 30 de noviembre tenemos seminario online, ciclo de coaching de diciembre 2 al 6. Las personas que estén comprando el ciclo de coaching este año, está a 50% de descuento. Y usualmente el programa de coaching tiene dos ciclos. Se hace un ciclo de coaching, una semana intensiva de trabajo donde hacemos cerca de 200 operaciones. Luego, viene su mes de trading room y repite el ciclo al mes. Las personas que, no, Cruz, ahora no hemos tomado ninguna posición, vamos a esperar que suceda el non-far payroll. Como puedes ver, las últimas cinco velas de cuatro horas son cuasi planas, por no decirlo de otra manera. Entonces, se repite el ciclo al mes. Quienes compren este año, acceden al ciclo de diciembre y el siguiente sería a inicios de febrero. Y les voy a dar, no dos, sino tres ciclos. O sea, que vuelve y repite al otro mes. Eso créanme que es uno A. La gente que lo ha hecho, no se imaginan cómo se están viendo los progresos en sus respectivas bitácoras, en la objetividad con que analizan, la frialdad con que operan y la efectividad que están logrando. Entonces, el coaching queda grabado. Aquí está el coaching que hicimos en octubre. Ahora estamos en el ciclo de noviembre. Sigue el ciclo de diciembre. Entonces, mire que usted asiste a sus ciclos y fuera de eso puede ver las grabaciones de los otros ciclos. Aquí estamos hablando, cada botoncito son dos horas, tenemos 10, 20, 30 y esto pues faltan dos sesiones aquí, una aquí. Son 40 horas que hay grabadas de Covach y más las que usted va a recibir, que son no dos, sino tres ciclos. Entonces, tres sesiones, 30 horas. Incluye, obviamente, el seminario. Está aquí oferta de fin de año Covach y más. Entonces, ahí está. Se hace en dos horarios, de las 19 a las 21 de España y de las 19 a las 21 de Colombia y Estados Unidos. Son dos ciclos de cinco sesiones de dos horas cada uno, 20 horas netas. Yo les voy a regalar un ciclo más. Accede al seminario en vivo más la versión grabada del seminario y su respectivo manual. El trading room por tres meses es muy importante. No es solo una semana de muestra, esto tiene que ser un proceso. Todos los servicios que tenemos, los webinars permanentes que mantenemos de formación para los miembros. El manual del Coaching, que es netamente práctico, ese no es teórico. La grabación de las sesiones que les acabé de mostrar. Y este final de año, las personas que compran el Coaching, les vamos a obsequiar la licencia de Forest Tester 2. Eso es un obsequio de Go4Pips. Ahí están los beneficios. Básicamente el Coaching lo que les va a ahorrar es tiempo y dinero. Porque es mejor tener mil stops allí y no en la cuenta. Y dos, ya no van a la velocidad del mercado, sino a la velocidad del software. Entonces, permite operar mucho más. ¿Qué trabajamos? Las primeras dos horas son explicación del sincronismo, que es básicamente el secreto que usamos nosotros. Todo el tema de sincronismo a profundidad. Las horas 3 y 4 son las tendencias alcistas y bajistas. Operamos varias de ellas. Horas 5 y 6, ambientes de fuerte momentum. Y horas 7 y 8, ambientes laterales. Finalmente, las horas 9 y 10, ya es un trabajo en incertidumbre. Entonces, ahí tienen en la tienda virtual, pueden ver los detalles del programa de Coaching. Quien no le gusta el Coaching, entonces puede tomar el solo seminario en vivo con el trimestre de Trading Room. Y ya varias personas me han manifestado que solo les interesa asistir al Trading Room. Entonces, tienen la opción de solo Trading Room. Y de todas maneras, yo le doy acceso a la versión grabada que existe del seminario. Ahí tienen pues, esas son las ofertas de Go4Pips para fin de año. La formación de un único sistema completo de la A a la Z. Listo, esperamos entonces que salgan un Far Perils. Por ahora no se preocupen que nada va a pasar antes de un Far Perils. Les garantizo que en los próximos 20 minutos nada va a pasar. No especulen, no inventen, dejen que la noticia nos lleve. Gracias. 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 Carlos Chumillas me pregunta por la declaración de Bernanke. Como te digo, Carlos, yo soy seguidor del precio, entonces no leemos. Pues, el fundamental yo lo leo, pero no para orientarme en la operativa, sino simplemente para informarme. Incluso lo leo después que paso, porque no me gusta sesgarme con el fundamental. La verdad, en el pasado, antes de yo practicar el tema de Price Action, especulaba mucho con el tema de las noticias y que sí sale, que sí dice, que sí no dice, que para dónde va el euro, que para dónde va el dólar, que sí se va a desaparecer el dólar. Bueno, era uno en ese cuento y eso lo pone a uno como en una adivinanza. El precio tiene la ventaja es de que simplemente vas para dónde va el flujo de órdenes. No importa si va a favor o en contra de lo que salió en la noticia o lo que dijo Bernanke. Realmente yo me despreocupo mucho. Sé que son esas noticias y que las volatilidades son locas, los spreads se pueden aumentar, etc. Entonces las ubico es más como cuestión de manejo de riesgos, pero no las interpreto. Ya después que uno operó, terminó la sesión, vale la noticia, mira cómo salió, mira si el precio siguió el mensaje de la noticia o si fue contrario, que muchas veces pasa. Entonces, créeme que se descongestiona uno mucho de trabajo cuando ya se despreocupa de todo eso. John Freddy Orozco me pregunta que si cuando hay noticias uno tiene posiciones abiertas a veces. Hay noticias con las que nunca. Por ejemplo, tasas de interés norteamericanas, en general casi todas las de tasas de interés, non-far payrolls. payrolls, FOMS statement, esas son noticias en las que es mejor evitar uno tener algo abierto. A veces uno tiene algo abierto y de chepa le pega, pero es más suerte que otra cosa. Y ya otro tipo de noticias menores que igual pueden impactar, pero no son pues así de temer. Entonces, si tengo una posición abierta, lo que hago es hacer alguna medida de gerencia, un trailing, una liquidación parcial, un cierre parcial de lote, etc. Gracias. 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 Hola Alfredo. No pues, estamos esperando, digo Alfredo porque me dice Alfredo pues aquí que no escuchaba nada. Sí, esperar, o sea, ¿qué más les digo? Eurodólar está en tendencia bajista, voy a pegarles una revisadita desde los gráficos mayores, o sea, el intradía es bobada, mirarlo ahorita, hasta la noticia faltan cuatro minuticos. Estas son como las zonas más importantes. Y pues ahí está como en una indecisión de ayer, quedó la vela roja, pero con todo este espacio de rebote, un impulso muy fuerte a la baja, ¿cierto? Entonces pues, la tendencia bajista intradiaria de momento está allí, simplemente ya veremos si ahorita después de la noticia se mantiene y le da para abajo, o si la amenazan hacia arriba. ¿Cuál será nuestra función? Nuestra función será, una vez empiece la volatilidad y pasen siquiera unos 10 minutos, 15 minutos, una vela de 15 minutos, empezar a leer hacia dónde se muestra el flujo de órdenes. Si es un flujo direccional, fantástico. Si no es direccional, pues es a soporte y resistencia. O sea, que los primeros 15 minutos de noticia, como por ver el show del... el show del movimiento de precios, más que todo. Lo voy a poner ahí en 5 minuticos. Pero es más por eso, realmente no es que trabaje en 5 minutos. Y dejemos que pase la locura y que el flujo de órdenes nos muestre para dónde se quiere ir e intentar pegarnos de una manera efectiva. Entonces, el paso a seguir es noticia y vela de 15 minutos posterior a noticia, leerla. Con base en la información que ya nos dé, tomamos decisiones de análisis y acción. Gracias. 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 Bueno. vamos a darle a esto sus 15 minutos primero. ¿Sí? Vamos a ubicarnos ya en gráficas. A ver, me gusta lo que estoy viendo con Australiano, superó este piso, superando este piso, digamos más bien, superando este pivote aquí, esto ya es un soporte lejano, ¿cuántos pips de distancia? 15. Y a partir de allí a este pivote, 100, ok. Ojalá se sostenga el movimiento bajista. Supera este pivot y le sigue esta zonita lejana y podría, incluso yo diría que la zona de más vigilancia es esa zonita allí y ya rompiéndola así tenemos el vacío. Esto sí ya es muy lejano, esto ya no es problema. Bueno. ¿Qué va haciendo el 15 minutos? Gracias. 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 cerrada. Gracias por ver el video. 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 Ya los ultra scalpers, pues, por ejemplo, el australiano en cinco minutos es un buen momento. Gracias por ver el video. ¿Qué pregunta me hizo John Freddy? ¿Qué? ¿Qué es que yo te diga, la macroeconómica no tengo idea. Ahí llegó el australiano en cinco minutos? Ya lo hablamos ahorita. Bueno, australiano en cinco minutos. Y, ¿qué es lo que se llama, la macroeconómica no tengo un momento en cinco minutos, ¿qué es lo que se llama un año? de ayer y a partir de donde está, primer obstáculo a 26 puntos, aquí empieza esta congestión entre los 26 y los 58 y el total de vacío 100. Tener eso presente con la libra. Franco, a ver, Franco tiene espacio para subir 120 puntos con un obstáculo mínimo de 37 puntos. O sea, los sesgos que tenemos en este momento son claves, ya tienen vacío, entonces ya es cuestión de una pausita que nos permita entrar. Euroyen. Euroyen, ¿qué espacio tiene hasta esta congestión? 55 puntos. Son más o menos 55 puntos hasta la zona de congestión rota. Allí tendría algo de manifestación de oferta, si es que va a subir más. Y el dólar yen, ese dólar yen está coqueteando con los máximos semanales, véanlo. Él está ahí con unas ganas de echar para arriba. Entonces vamos a estar pendientes, más bien si de pronto le da por romper. Listo. Ya tenemos la estrategia muy clara. Es cuestión de esperar los retrocesos o pausas, construcción de soporte o resistencia o visita de zonas previas y listo. Si eso sucede, actúo. Si eso no sucede, no actúo. Ese es el plan. Entonces, de ahora en adelante es análisis hasta que se dé una de las dos. O una oportunidad clara o el final de la sesión. Seguimos entonces aquí. Voy a ir hablando en la medida que vaya evolucionando el mercado. Obviamente no puedo hablar toda la mañana. Toda la mañana. Paco Mir me pregunta que si opero en hora y cuatro horas. Yo opero zonas de cuatro horas. En la sesión americana yo hago scalping con 15 minutos. Con 15 minutos. Y ya por la noche americana, cuando me voy a ir a dormir, pego una miradita en los gráficos de hora y cuatro horas a ver si hay algo que pueda dejar programa a una zona clave, un pivote, algo que valga la pena uno correr el riesgo. Todo lo demás ya es mirar los diferentes time frames para los vacíos de precio. Y los flujos de órdenes. Y en los pequeños, busco entradas con base en los flujos de órdenes que vi en los grandes y las zonas de los grandes. Entonces, ahorita en la mañana estaremos en 15 minutos. Paco Mir. Y la pregunta, Paco, Juan Carlos. ¿Qué es lo que quieres saber sobre el tema de los time frames? Juan Carlos, que me preguntabas que si ahora cuatro horas o 15, te explico que es un mix. Ya, 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 ya. No, claro, Paco. O sea, en price action no seguimos un único time frame. Siempre buscamos un time frame que nos da un flujo de órdenes y un vacío. Y aquí lo tengo. Aquí tengo un flujo de órdenes de momento. Esta vela no se ha cerrado. De momento, bajista de ruptura en una tendencia bajista. Este es el flujo de órdenes y el vacío de movimiento. Ahora, ¿qué es lo que hago entonces para operar ese flujo de órdenes? Que a no ser que algo extraordinario suceda, debería continuar a la baja. Descomprimo esos datos. ¿En qué los descomprimo? En datos de tiempo menor. Entonces, ya miramos hora o 15 y a veces a alta velocidad toca hasta irse a 5 minutos. Ahí ya entró en el vacío de 100 pips el australiano. Es cuestión ya de una entradita. De pronto hasta nos pone a operarlo con 5 minutos según la velocidad. Vamos a ver. Hay otra opción con los movimientos de fuerte momentum y es, como decía mi maestro, a ojo. A usted le tiene fe que eso va a bajar, pero le toca tomar todo el stop. No puede llegar y decir, voy a entrar aquí y un stopcito por aquí. No. Si se va a pegar sin esperar pausa, si alguno de ustedes se va a pegar sin esperar pausa, retroceso, construcción de zona o visita de zona, tiene que ser ahí a nivel. Pero con todo el stop del movimiento, porque esto puede retroceder. Miren lo que hizo ayer. Este no fue. Fue el euro. ¿Cierto? Miren lo que hizo ayer. Y ya llegó al punto donde estuvimos entrando, vea. Ya lo visitó. No fue sino el retroceso, el daño. Una persona que asumió todo el riesgo, pues por ahí estaría vivo. Nosotros entramos con un patrón que nos traicionó después. Ahí va. Entonces, a ojo es ya, pero con todo el stop. 80 por 100. El que no va a ojo con todo el stop, espera pausa. Isaac, por lo que te digo, si haces una venta a no perderte, o sea, la entrada que estoy discutiendo es, si haces una entrada ya, porque empieza la cabeza a decirle a uno, me lo voy a perder, se va a ir, me lo voy a perder, se va a ir sin mí, y efectivamente puede ser, tendrías que poner el stop aquí arriba de la zona de resistencia. La zona del 94.75, más o menos, 94.80. Si vas a usar esa opción, y entonces eso, obviamente va a disminuir el tamaño del lote. La segunda opción es esperar que él haga un retroceso, una pausa, una construcción de resistencia. Eso querría decir que esto debería frenarse, y bien sea que haga retroceso, un retest, algo, donde uno ya pueda confiar y decir, la oferta ya se bajó por acá, donde termine el retroceso, y entonces esa sería la zona de entrada y de stops. Mientras tanto, el que va a esperar lo que yo estoy esperando, espera, y el que se va a pegar, se pega, pero con todo el stop. En función del retroceso, claro, Isaac, la pregunta de Isaac es muy buena, mientras esto, pues yo estoy esperando la pausa, y así se va, pues, de malas. Qué buena la pregunta de Isaac. Me dice que si no se puede hacer una operación en función del retroceso. Claro que sí. ¿Cómo? A más alta velocidad. Entonces, ahí ya no miras un flujo de cuatro horas con velas de 15, sino que miras el flujo de 15 con entradas de un minuto o cinco minutos. Entonces, por ejemplo, ¿qué necesitarías para un retroceso? Que estos aparezcan flujos verdes, flujos alcistas. Descomprimes el dato del flujo alcista en datos de un minuto. Y allá vas a buscar tus pausas o retrocesos alcistas, que te permitirían participar de ese retroceso, que es un movimiento dentro de un vacío y un flujo de 15 minutos. Entonces, depende en qué time frame. Por ejemplo, yo puedo negociar los flujos mensuales con entradas diarias. Flujos de cuatro horas con entradas de 15 minutos. Y si ya quieres ser tan agresivo como me lo estás planteando, por ejemplo, el día de ayer, esa era la opción. Agresividad total. 15 minutos con microtendencia de minuto. Por eso ya es para hacerlo con un time frame, pues, ve con un único paro de dos y mucho, porque requiere un alto nivel de concentración. Yo no acostumbro trabajar en esas profundidades. Puede ser rentable. Bien usado es rentable. Cualquier cosa en trading que se haga de una manera consistente, puede generar rentabilidad. Obviamente hay cuentos también. Si uno se encuentra 10 mil teorías locas, por ahí vi hace poco una página que usaban las posiciones de las estrellas. Entonces, hay de todo. Pero la verdad es que desde que tenga una coherencia lógica, cualquier método es útil. Es como las artes marciales. ¿Cierto? No es un arte el mejor arte, sino el artista. ¿Sí? En el caso mío, pues, yo soy artista de Price Action. Eso es lo que opero. En eso creo. Con eso gano dinero. Y Price Action, ¿qué hace? Seguir flujos de órdenes identificados a través de las velas. Las velas son flujos de órdenes. ¿Hacia dónde está fluyendo la orden? En el caso, 15 minutos hacia abajo. Sí, Cruz Jiménez. Hablaban de las estrellas y la luna y yo no sé qué. Una vez, Greg Capra, en el libro de Trading Tools and Tactics, escribe que en cuestión de trading, usted puede desarrollar reglas hasta hasta con el movimiento de su mascota, pues, y seguro que en alguna le pega, porque el trading es un tema de probabilidad. ¿Sí? Usted puede dedicar a hacer trading tirando monedas al aire. Cara, compro, sello, vendo. Y ya el precio subirá o bajará y lo premiará o lo castigará. Entonces, realmente, lo que él quiere decir es que con cualquier teoría loca, a usted le muestra uno un gráfico y le puede echar un cuento. El tema es la consistencia. La consistencia no es una meta a la que se llega. La consistencia es un camino que se construye. La consistencia en resultados solo se obtiene con consistencia en trabajo, en procedimientos, en tener clara su entrada, etcétera. Bueno, empezó el contraflujo. Vamos a ver qué sucede. De pronto hasta sorprenden como sorprendieron ayer. Raúl, estás en el coaching. Estás en el segundo ciclo de coaching. Haz los 20 ejercicios de cada ambiente de trabajo. Dedícale buen tiempo a hacer esos ejercicios para poder que rentabilices la cuenta. Ese coaching está orientado a desarrollar esa habilidad. Bueno, están como traicionando. Vamos a ver entonces qué pasa con esta vaina. No desesperar, Raúl. El afán es el enemigo del trader. El afán es una manifestación menor de codicia. ¿Cierto? La codicia, el afán de hacer dinero ya. Haga bien el ejercicio del coaching, hermano. 20 veces por ambiente. No es mucho. Si quiere coger el trading como negocio, eso no tiene por qué ser terrible ni un sacrificio. 20 veces por ambiente. Son 5 ambientes. ¿Para qué? Para que desarrolle la pericia. Y ya que es lo que tiene uno que venir a hacer aquí al mercado. Leer el ambiente que hay de momento y proceder con las reglas que trabajamos en el coaching. respetarlas. Son reglas que siguen los flujos de órdenes. Hay stops como en todo. Hay stops como en todo. Lógico. No hay sistema infalible. Pero si se siguen con consistencia esas reglas, los resultados serán consistentemente de ganadores porque es que son reglas lógicas. No son reglas de proyecciones ni de pronósticos. Pero ahí está jugueteando el precio. Mire, empezó a bajar, a subir, a bajar otra vez. Entonces dejémoslo que nos haga algo. Que hable. En este momento ¿qué tenemos? Una batalla de oferta y demanda. ¿Cierto? Y no muy claro el ganador. Hay un flujo de inicio con la noticia y en este momento está la lucha es por mantener o retroceder dicho flujo de órdenes. Vamos a ver en qué termina esto. Vamos a ver tenemos seminario 16 y 30 de noviembre online. Queda la grabación. Todas las personas que tomen el seminario online les voy a obsequiar la primera sesión de Coaching. La primera sesión de dos horas va incluida en el seminario online. y obviamente la recomendación es tomar el Coaching que es el más completo porque es práctica intensiva. Ciclo de Coaching que se repite al mes. Bueno, ojo con lo que está haciendo el mercado aquí, hombre, a ver... que se repite al mes. Ojo con lo que está que se repite al mes. Ojo con lo que está haciendo el mercado Ojo con lo que está haciendo el mercado y que se repite al mes. Salir a hacer trading es como salir a pescar. No es cuando uno quiere sino cuando la presa pica. ¿Cierto? Estamos aquí viendo los pescaditos, viéndolos, viéndolos. No tengo mi figura de negociación. Entonces, por ahora, tengo paciencia. Eso que te pasó, Cruz, sucede mucho con ese tipo de noticias como non-far payrolls. Dice aquí un compañero que la plataforma no le activó una orden condicionada. Eso pasa a veces con esas noticias o... Esa es una que no se ejecute. Otra es que te la ejecuten con un spread muy amplio. Entonces, entra uno con un... Yo ya aprendí esa experiencia, la aprendí sobre apalancado, con llamado al margen. Yo por eso no... Un non-far payrolls yo no le programo órdenes, mi loco. Roberto Carlos Fernández me pregunta que a qué le llamo figura de negociación. Lo que estamos leyendo aquí son flujos de órdenes. Flujos de órdenes a través de... Las velas en esto de... Flujo bajista, flujo bajista, flujo de indecisión y esta se está moviendo y parece que queda en otro flujo de indecisión. ¿Qué es lo que yo necesito? Un flujo de nuevo bajista pero que haya visitado y él sea un techo previo o que construya su propio techo porque esto está en movimiento a la baja y los movimientos a la baja vendemos techos. Como arranca tan fuerte no necesariamente va uno previo entonces toca que lo cree. Es decir, que haga una congestión, que la red esté... ¿Sí? Faltan varias velitas para eso. Eso es lo que se llama figura de negociación o patrón que le llaman pues patrón, setup. Roberto Sierra me pregunta que si el movimiento de las órdenes con el ratón es posible con el MetaTrader así directo, sí, el MetaTrader viene ya con eso listo. Tú le sacas la cotización, haces tu operación y ya de la línea donde operaste arrastras al stop y el límite. Es muy bueno, muy cómodo. Mar del hola. Este berraco de oro me está tentando en cinco minutos. Queremoslo en hora primero. Un gusto, Roberto. Las preguntas de ustedes son bienvenidas todas. recuerden que quien quiera tener contacto conmigo posterior a esta semana tenemos un webinar gratuito todos los viernes, esta semana no hubo por cuestión del coaching que se está desarrollando. y bueno, y las ofertas educativas que tenemos que son 100% teórico práctica intensiva. No se da solo un seminario sino la práctica para que mecanice el seminario. Pueden venir al menú contáctenos de nuestro sitio web go4pips.com o escribir a info arroba go4pips.com cualquiera de las dos vías que use ahí me pueden contactar preguntar hacer preguntas sobre su trading sobre el proceso de trading sobre la oferta educativa etc. Les recomiendo a ojo cerrado el coaching seminario con la grabación puede repetir el seminario las veces que quiera sin costo adicional el coaching también queda grabado y son dos ciclos un ciclo que se hace ahora en diciembre 2 al 6 y se repite al siguiente mes como diciembre y enero son temporada de vacaciones el siguiente ciclo sería finales de enero o principios de febrero y les voy a obsequiar un tercer ciclo para finales de febrero o principios de marzo o sea el programa tiene dos ciclos de coaching yo les voy a dar tres ciclos de coaching todo orientado a que tengan un trading plan consecuente lógico objetivo efectivo claro preciso aquí mientras el euro se decide a darnos alguna entrada estoy pendiente créanme que yo estoy hablando pero estoy pendiente aquí próximo seminario diciembre noviembre 1630 les contaba entonces que el coaching les voy a dar tres ciclos no dos sino tres y es bien interesante porque vea usted al ritmo del mercado bien sea con una cuenta demo o con su cuenta real pues va al ritmo del mercado es decir hace una o dos operaciones o cinco las que sea que haga al día pero va al ritmo del mercado en el coaching que es lo que hacemos práctica intensiva en todos los ambientes de mercado primero los preseleccionamos y luego trabajamos ambiente de incertidumbre que es lo que enfrentamos todos los días ¿sí? entonces ¿cuál es la idea del coaching? que usted mecanice la manera de identificar el ambiente prevaleciente y las entradas y los flujos de órdenes los time frames ¿sí? y cómo se opera en cada diferente ambiente de eso se trata se hacen cerca de doscientas operaciones en cada ciclo que eso pues son las operaciones de más de seis meses ¿cierto? en el caso mío son las de un año y yo creo que más ¿ves? y eso se hace en cada ciclo o sea que si van a recibir tres ciclos van a ser cerca de seiscientas operaciones ¿eso qué significa? que usted en esa repetición y repetición y repetición y repetición mecaniza muy bien el sistema de comprender la acción de precios detecta errores elimina errores detecta fortalezas detecta en qué ambiente se desempeña mejor si la va mejor en rangos en tendencia en momentum es bien interesante de verdad que 1A mientras nos da un un patrón noviembre 4 al 8 estamos en ese ya finaliza hoy diciembre 2 al 6 es el último de final de año incluye obviamente el seminario se hacen dos horarios de las 19-21 España y 19-21 New York tienen no dos sino tres ciclos para fin de año voy a cambiar eso o sea dos ciclos siempre incluyen el programa y un ciclo gratuito que yo voy a dar ¿si? el programa siempre llevará dos ciclos y yo les doy uno adicional el seminario en vivo obviamente el acceso a la versión grabada y repetir el seminario las veces que quiera en su trimestre no hay ningún problema nunca les voy a cobrar un peso más por eso obviamente el manual Trading Room para la práctica real todos los servicios los webinars semanales que tenemos los informes etcétera el coaching con su manual sus grabaciones es muy práctico ¿si? y le vamos a obsequiar la licencia del Forest Tester para que haga los ejercicios ¿qué trabajamos? dos horas de profundización en el tema de sincronismo de time frames y a partir de allí operamos ambientes alcistas y bajistas ambientes de fuerte momentum ambientes laterales y al final incertidumbre se repite al mes y vuelve y se repite con el tercer ciclo tercer ciclo ¿qué les doy? mecaniza o mecaniza comprende o comprende ya el resto es que organice lo que es de usted su paciencia su disciplina sus rutinas su tiempo sus ingresos para poderse dedicar a hacer trading en el time frame que decida trabajar listo no más no más comercio ya no los voy a cansar más con este discurso sigamos entonces en el mercado ¿en qué está el mercado? está miren ahí está fluyó a la baja con la noticia intento de retroceso y otra vez está ahí congestionando congestionando todo ¿cierto? congestionando veremos en qué momento se descongestiona alguna señal se ha de notar ¿cierto? ahí donde está euro es una buena opción para alguien agresivo ¿sí? porque aquí ya vemos un giro de precios impulso y giro de precios entonces muy agresivo y aquí ya se ve un poquito mejor en cinco minutos muy agresivo ¿cierto? porque apenas es el primer pivote ahora él se salió de este de este mínimo de esta vela de un pivotico que formó aquí es más importante el pivote que el mínimo de vela eso porque esto aquí es fluido entonces este primer pivotico es agresivo ¿sí? porque ya no le exige tomar todo esto sino hasta aquí esa es una opción la otra esperar un retest ¿sí? igual se ve la libra igual se ve el australiano el australiano un poquito más congestionado no se landes todos quieren como pegarse el estirón entonces personajes muy agresivos ya deberían estar ahí o el retest el precio del retest es que si eso se va se va ahora no se va de este Gracias. Exacto, Carles. Se agarra impulsado o nos construye el techo, pues porque es que es muy agresivo, muy, muy agresivo entrar con ese primer pío así como tan en el aire. ¿Sí? Este es un patrón que mil veces me ha estopeado, ¿cierto? Que uno llega y ve el clúster y dice, ah, me voy con el clúster y lo coge y lo agarra y le coletea. Prefiero el retest. ¿Cierto? Dólar franco está llegando. No, pero dólar franco tiene espacio. 38 puntos. Le me gusta lo que está mostrando ese parcito ahí, hombre. ¿No? No. No. Gracias. Juegan y juegan ahí, en esos niveles. Gracias. 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 Que pena, no tenía el micrófono abierto, que se acaba de entrar en una posición corta en australiano dólar. Se puede abrir, todavía están a tiempo, son dos pips de retraso nomás, mientras no sean 10 ni 15, son dos pips de retraso. A ver si participamos en la llenada de este espacio. Ojalá no sea una ruptura fallida y que nos atrapen. Pues hay que tomarla, ¿cierto? Eso dice el trading plan. Entonces, bueno, estamos por cuenta del mercado en este momento. Negozco las de piso. Básicamente fue el criterio para creerle ahí a la oferta. Veremos si el mercado nos premia hoy. Gracias. 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 sencillo, te paras en el fondo del chart, le das enter y ahí ya puedes escribir el par de monedas y lo cambias. Vuelves y le das enter y vuelves y lo cambias a donde estabas. Mar del, estamos en corto, no en largo sino en corto. Cruz Jiménez estamos proyectados hasta el 93.30 y están jugueteando ahí, ni sube ni baja pero pues el flujo es bajista, está ya en la acción de precios ahí dando lucha. Esperamos que se animen un poquito, que no vayan a congelar los precios ahora pues a esperar a Bernanke en la tarde y nos dejen ahí esperando, imposible. Bueno, ya veremos. Nosotros hicimos nuestro trabajo, seguimos nuestro plan, ya el resto lo hace el mercado. De eso si no tenemos control. Eduardo, pues ahí estamos en australiano, ¿cierto? Si no que él está estirando, estirando, de pronto le da por descansar un poquito, volver a subir, ¿sí? Aspiramos que no, que no le fallar por devolverse si no, si no por seguir. Sí, Víctor es válido. Víctor Manuel es válido lo que estás planteando. Bueno, veamos cómo evoluciona este corto, ojalá le dé por irse bien corto. Hay una opción agresiva aquí con Eurogen para largos. Está apoyado en soporte menor. Es opción válida agresiva. Aquí tenemos a Eduardo Verdac, Eduardo Vargas y Eduardo del Amor. Tres Eduardos. Estimado amigo Eduardo del Amor. Eduardo estás asistiendo a los ciclos de coaching, al segundo ciclo. Recuerden que la última sesión la tenemos el próximo martes. Gracias. 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 Eduardo, de todas maneras ahora en diciembre puedes asistir sin problema. Y las grabaciones quedaron ahí. No, es un gusto, es un gusto. Bueno, ya sabemos que es lo que está haciendo el mercado, un poquito enredado, muy buena la posición de Eurogen, Víctor Manuel. La tomaste, me imagino, el Eurogen. Muy buena. Gracias. 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 Ok, entonces ya es hora de qué? Un Trailing Stop. Y protección parcial de utilidad. ¿Cierto? Protección parcial de utilidad. Y listo. Ya estamos organizados con ese patrón. Gracias. 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 A ver si nos surge alguna otra oportunidad. Con el transcurso de la mañana. ¿Alguien estaba ahí en ese corto con australiano? O con cualquier otra de las... Bien. Raúl. Javier, muy bien. Luis Edgardo. Excelente. Me encanta que ganen platica con eso. Hola, José Manuel. Muy buena, Eduardo, la del neozelandés dólar. Casi la misma que hicimos nosotros. Eduardo del amor. Cristian, excelente. En euro dólar no tomé posición. Le metí el riesgo al australiano. Ya en este momento liberé un poco de riesgo, entonces puedo tomar otra posición. Porque le tenía el riesgo completo. El riesgo del día es el lotería completo australiano. Luis Sevilla. Edgardo García. Eduardo. Ah, no, muy bien. Gracias. No les haga raro que se inicie un retroceso ahora. ¿Por qué? Porque miren lo que viene haciendo 15 minutos. Estirando, estirando, estirando. Que continúe o no continúe, no sé, pero en algún momento él tendrá que hacer un retroceso. Lo mismo Libra. Viene estirando, estirando, estirando. Los compañeros del coaching, recuerden que la última sesión se aplazó para el próximo martes, Víctor Manuel Menarguez. La próxima sesión es el próximo martes, misma hora. ¿Sí? El tema que tocaremos ya en la sesión final es trabajo en incertidumbre. Hoy no hay Víctor Manuel. Ayer les anuncié. Hola Manuel. Ayer acuérdense que al final lo hablamos de que quedaba aplazado para el martes. Raúl pregunta que si hay algún patrón de compras que puede ir largo. Pues yo no me iría largo con el flujo de órdenes como está. Está bajando, está bajando. Yo en este momento lo que es Euro Libra y australiano no me atrevería a tomar largos. Coleteen o no coleteen, ¿cierto? No de momento. Si se identifica un buen flujo de órdenes alcista que supere pivotes, que haga un sincronismo. Raúl, recuerda todo lo que hemos estudiado del sincronismo en el coaching. Entonces ahí sí. Pero de momento esto es bajista. Es totalmente bajista en estos tres pares y alcista en estos dos. Y bueno, el dólar yen está en zona de indecisión. Es una zona de techo. Una zona de techo aquí con una pequeña ampliación de ayer. Es el techo semanal incluso. De la directriz semanal. Es de cuidado, no es precisamente para escalpearlo ahora. Manuel, yo no sé si esto quede grabado. Yo no lo estoy grabando. No sé si los amigos de XTB lo graban, habría que preguntarles. Bueno, la pregunta es José Manuel. Mardel, que si lo veo más alcista o más bajista, pues en este momento, él está mostrando un sincronismo al alza en gráfico de 15 minutos. Y tiene un pequeño espacio de recorrido posible de 54 puntos. Favorece las visitas de soportes entonces. 132.8 en 132.80 o 0.8, Mardel. Compraste en 132.08. Si estás bien, miren que él está en un sincronismo al alza y tiene la probabilidad de venir por esto. O sea, buen análisis. Eduardo Vargas, efectivamente lo que me estás diciendo, si ya empezó el retroceso y saliste con algo de utilidad, ya el siguiente paso es otra operación de calidad. Ahí lo tienes, Manuel. Ahí puedes. José Manuel Moreno que me dice que el Take Profit es por aquí por donde empieza esta congestión más o menos, que coincide pues con la zona de promedio. Por aquí un poquito abajo del promedio. Ahí. Ahí tendría el Take Profit. El Stop Loss pues por aquí un poquito debajo del pivot. Ojalá les funcione. Y ojalá esta señorita se estire más. Están ahí en puras pausas de 5 minutos. Tranquilos. Eso no es nada. Miren que el trading es algo que es de seguir un trading plan y hacerlo de manera relajada. Esto no tiene por qué ser una búsqueda de emociones. Lo que estamos buscando aquí es ganancias. Luis Guerrero tiene razón. Es un scalping de muy corto plazo lo que se está haciendo en Eurogen. Entonces pues mientras él tenga ese sesgo se puede mantener. Bueno, de momento entonces seguimos ahí vigilantes a ver hasta dónde nos lleva Australiano y si surge algo de calidad en el transcurso de la siguiente hora. Hoy vamos a cerrar una horita antes que yo tengo un viaje. Entonces nos queda una hora de trabajo. Igual ya es viernes y ya a las 11 de la mañana ya es, ha pasado casi el 99% de la fiesta. Nunca negocio después de las 11 del viernes, ni menos en la tarde, pase lo que pase. Víctor Manuel sobre el tema del día de ayer. Sí, hay días malos. Sí, hay errores que aprender de la operación que nos estopeó ayer. Los comentamos en el Coaching anoche. Entonces nada, no le sigas dando pensamiento a eso. Ya ese día se fue, toma las lecciones y seguimos adelante. Es un stop y ya. No tiene por qué dañarte ni la semana ni la vida. Es un stop. Y todos tenemos días malos de trading, inclusive después de haber estudiado y trabajado y tener días rentables. Todos tenemos algún día donde el mercado simplemente nos coge y nos da tres vueltas. Todos. Aquí nadie puede decir que no tiene pérdidas, ni que no tiene stops, ni que no tiene errores. Todos cometemos errores. Piensa en las lecciones. Piensa en las lecciones. La pérdida ya es pérdida y piensa en las lecciones. Aplícalas a tus reglas de trading plan. Monitoreo y entrada. Vigilancia de flujo de órdenes. Puntos de entrada. Todo eso. Todo eso. Piensa en las lecciones. Piensa en las lecciones. Okay. Para mí. Juan Carlos, yo la verdad, la sobrecompra y la sobreventa las detecto en los sincronismos, si no miro osciladores. Básicamente, price action es seguir una tendencia y entradas en zonas de soporte o resistencia. Si vos estás comprando un soporte o vendiendo una resistencia, estás bien. Bien, ya lecturas de sobrecompra y sobreventa de osciladores realmente no las uso. Buena Manuel, entonces te vamos a hacer fuerza para que haga ese retroceso. Te fuiste contra tendencia, pero de pronto se da el retroceso y te premia allí. Ah, perdón, Manuel, vos estás en euro lleno o en euro dólar, Manuel Díaz. Ah, no, perfecto, pensé que te había sido contra euro dólar. De todas maneras, euro dólar está retrocediendo, puede ayudar a jalar este. Ojalá. Aquí les haremos barra. Con tal que no jale australiano, pues nos sacaría la parte final que queda y listo. Y buscamos un retroceso para volver a entrar en la próxima hora. Miren lo importante que es proteger utilidad. Eso es algo que yo le enseño mucho a los alumnos. Uno no puede imaginarse que la siguiente vela va a recorrer los 100 pips en 5 minutos. Pues qué bueno, sería. Y muchas veces sucede. Pero usualmente el mercado va a respirar. Entonces, ¿qué hacemos? Protegemos parte de utilidad utilizando la técnica de los recorridos promedio, que es una técnica que yo les enseño en el seminario de Go4Pips. Y que nos mantiene muy objetivos respecto a la gerencia. ¡Gracias! Para seleccionar los pares del Trading Room, Manuel Díaz, simplemente tengo los de Express bajito. Porque en Trading Room hacemos scalping, entonces me aseguro que sea lo de Express bajito. Son los Majors. Generalmente eran los Majors y ese par de Gen que usted ve ahí. Esos son los pares del Trading Room. Ya todo lo otro que es para negociar en hora, cuatro horas, pues ya tiene uno más tiempo de verlo. Y mirar si deja una orden programada, si la muestran en el Room, para que la vigilen, etc. ¡Gracias! 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 Cruz Jiménez, para cancelar parcial con el MetaTrader, abres el terminal y allá le das doble clic en el volumen de operación y ahí ya puedes ir y seleccionar la cantidad de lotes que vas a liquidar. O abres dos lotes, como quieras, da igual. Es cuestión de que tengas muy claro cuál es tu porcentaje de riesgos. ¡Gracias! 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 ya se está yendo todo el mundo a fin de semana y a esperar a Bernanke esta tarde Gracias por ver el video 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 hacia donde se manifiesta un flujo de órdenes y operarlo en esa misma dirección. Eso es lo que hacemos todos los días en Go4Pip, todos los días es lo mismo, un día de Go4Pip siempre es lo mismo. Felicitaciones a los que entraron largo Eurogen. Muy bien, ahí ya le van ganando platica. Gracias. 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 No creo que vaya a haber más patrones en los próximos 20 minutos que nos quedan aquí juntos. Hoy vamos a salir una horita antes. Entonces, si tienen alguna pregunta respecto a Price Action, a Go4Pips, a las operaciones, al mercado, Alfredo Castro. La operación se hizo en 15 minutos. Nos encontramos este flujo de órdenes gráfico de 60 minutos. Este vacío de precios disponible. Entonces, ¿qué hicimos? Bajamos a 15 minutos a detectar una pausita. Aquí alcanzó a ser dos colas de piso que usualmente tienen una connotación al alza. Entonces, una vez rompió las colas, hemos decidido irnos en corto. Y pues hicimos nuestra protección parcial y el resto ya es esperar si llega al objetivo. Carlos Begue. Si se congela el mercado, pues eso no es culpa del trader. ¿Cierto? Y no llega a objetivo. Eso es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Operaciones que a veces llegan en un momentico, otras que nunca llegan. Por eso la importancia de la protección parcial, Carlos. La protección parcial lo que te asegura es unas utilidades que si el resto llega a objetivo, fantástico. Y si no llega a objetivo, igual sales ganando dinero. Carlos Begue, por eso te estoy diciendo, proteges parte de la utilidad. Cierras parte. Si por ejemplo entraste con dos lotes estándar, cierras U1. Yo por ejemplo cierro 80%, 20% queda corriendo. Sí, pero siempre hay unos determinados recorridos en los que nosotros ya tenemos protecciones parciales. Esos recorridos los llamamos recorridos promedio y son recorridos que hemos obtenido estadísticas de todos nuestros patrones en los diferentes time frames. Cuando alcanzamos un recorrido de esos llamados recorridos promedios, liquidamos una parte y el resto queda corriendo y ya quedamos relajados. Ahora, si vos entraste, ese es un caso. El otro caso es el que ni siquiera arranca. Que uno entra y eso se queda ahí congelado, entonces pues ahí ya no hay caso, ¿cierto? Ahí ya tiene uno que esperar, esperar y ya más adelante determina si se sale sin utilidad o si deja eso ahí al riesgo de que después vuelva ahí, se despierte la volatilidad. Muy bien, Eduardo, te ha rendido el día de hoy. Muy bien, Eduardo, te ha rendido el día de hoy. Muy bien, Eduardo, te ha rendido el día de hoy. ¡Feliz fin de semana, Eduardo! ¡Feliz fin de semana, David y gracias por los deseos de buen viaje! Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre Price Action, sobre lo que se hizo hoy, sobre Go4Pips? ¡Chao, Guillermo! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Muchas gracias! Bueno, entonces ya para finalizar esta sesión, hoy vamos a cerrar temprano día viernes, no hace falta estarse ya hasta mediodía el día viernes. Me quiero despedir entonces con la habitual cuña, go4pips.com, me pueden contactar quienes tengan interés en seguir en contacto conmigo, en ser invitados a otras sesiones de Trading Room la semana entrante. Este resto de año voy a hacer mucho Trading Room gratuito. ¡Feliz fin de semana! Entonces, pueden venir al área de contáctenos de mi portal go4pips.com o escribir a info arroba go4pips.com. Pueden hacer cualquier pregunta sobre lo que quieran de trading, sobre los servicios educativos de Go4Pips. En la tienda virtual encuentran los servicios educativos que estamos ofreciendo, allí pueden acceder a ver los detalles de cada uno. A quien solo le interese Trading Room, tiene su Trading Room y de todas maneras le damos el acceso al contenido grabado. Las personas que quieran hacer seminario, próximos seminarios, noviembre 16 y 30, y de noviembre 30, incluye tres meses de Trading Room y acceso a la primera sesión de coaching. La primera sesión de coaching de diciembre 2 es completamente gratis para las personas que tomen el seminario ahora en noviembre 16 o noviembre 30. Tres meses de Trading Room, acceso a la primera sesión de trading room, acceso a la versión grabada, acceso a repetirlo las veces que se realice durante el trimestre y una sesión de coaching gratis. Y finalmente la mejor oferta educativa que tenemos, práctica intensiva, el seminario y tres ciclos de coaching que les vamos a dar. Dos que incluye el programa, el programa siempre tiene dos ciclos y uno que les vamos a encimar. Incluimos también la licencia de Forex Tester 2 en esta oferta educativa para que no tengan la disculpa de que es que no tengo el software, se les provee como parte del programa. Trabajamos sincronismo a profundidad y trabajo en cada uno de los ambientes que tenemos, ambientes alcistas y bajistas, fuerte momentum, laterales e incertidumbre. Son cerca de 200 operaciones que hacemos en cada ciclo, lo suficiente para que usted mecanice el sistema y no vuelva nunca más a improvisar en el mercado. Siempre sabrá qué hacer. Tendrán ganancias, tendrán stop, pero siempre sabrán qué hacer. No estarán improvisando. Bueno, ya no los... Bueno, pues se trabajan todos los ambientes de mercado, todos. La idea es que usted no vuelva a sentirse perdido nunca. Tienen acceso a las grabaciones y es totalmente práctico. La verdad que es un proceso que vale la pena. Quien tenga el interés en aprender el sistema de Price Action, de verdad que vale la pena que tomen el programa completo. No solo porque yo lo provea, ni mucho menos, y no porque sé, está orientado a proveer toda esa formación técnica que siempre estamos buscando cuando nos queremos dedicar a convertir el trading en un negocio. Mi idea con el coaching es que la persona que lo adquiere puede hacer su tránsito más rápido y más barato a convertir el trading en un negocio. Bueno, entonces, listo. Si hay alguna pregunta, si no hay, les dejo la inquietud. Ya saben dónde escribirme, ya saben el link de la página. Dejamos esta posición abierta. El día de hoy vamos a cerrar un poco más temprano. Por razones ya de viernes, de, sí, ya, aquí disminuye el movimiento, disminuye el volumen. Realmente muy rara vez o sucede algo entre las 11 y las 12 de América. Entonces creo que ya podemos despedirnos, dar por finalizado esta sesión. Muchas gracias a los amigos de XTV, España, por permitir este espacio. Alexander Hick, Marta Salas, Natalia. Entonces, feliz fin de semana a todos. Espero que hayan aprendido. Sila y Calvo, antes de despedirme, ya te digo el dato. Deme un segundo, por favor. Más que webinar, José Ángel, fue trading en vivo. Si no es webinar, deme un segundo. Ya te voy a decir. Sila y, ¿cuánto sería eso en euros? En euros, eso te sale en 367.36. El coaching. 495 dólares son 367.36. Entonces, ahí ya sabes. Feliz fin de semana a todos. Muchas gracias por su atención. Quien quiera trading room gratuito este final de año, escríbame para enviarle las invitaciones. Ahora sí, feliz fin de semana. Estoy como circo pobre. Dios los bendiga a todos y ojalá hayan aprendido mucho esta semanita y aprendan en los días que van a tener su invitación los que quieran ser invitados y escriban. Chao. El.